¿Quién va aquí? ¡Ay! ¿Alguien va a ir aquí? ¿Quién va aquí? La gente está viendo como está adornado Navidad el estudio ¿Quién? ¡Ay! ¿Y será que ponemos el intro de la tercera temporada como para completar la sorpresa? ¡Bueno! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Mid-Season con Kiatri! ¡La fulor! ¡La fulor! ¡La fulor! ¡La fulor! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! Acá se van a seguir todos los protocolos ¡Mano! ¡Claro! ¡Claro! ¡Paz, paz, paz! ¡Mano! ¡Mano, mano! Y como siempre vinamos con el rol diplomático, ¡rescubre el rol! ¡Rescubre diplomático! ¡Salud, bebeches! Bueno, bienvenidos Esto es un muy loco porque esto es un episodio Mid-Season Que solo va a estar en Patreon A menos a que nos jalen bola y lo pongamos en diciembre al final Hay que avisar que nos tienen que jalar Porque es que si no, no van a hacer que nos tienen que jalar Pero ustedes, todos los Patreon que están viendo esto en vivo el día de la grabación Y luego el martes, esto es exclusivo, este regalo, el bombón llegó ¡Mira, me muero! ¡Me muero! El bombón de la fulor, un milagro de Navidad ¡Ay, qué lindo! No, no puedo creer que esté acá con ustedes La madrina oficial Mira, ey, 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 yo no sé Demasiado fanática Esto es para Patreon, yo creo que deberías pararte y mostrarles a todos el bombón Por favor, miren este bombón Mira Un bombón Mira el bombón Todavía me ha dicho cuando la veo Que está apoyada así con la cadera afuera Me dice, te traje un poquito Te traje porque a mí me da mucha lástima que te hagan las muñequitas sin un alma A mí también me da lástima A mí también me da lástima, pero no tengo más nada ¿Cómo fue la última vez que si le podías pasar por Bluetooth? Sí, si me puedes pasar Déjame abrir un poquito el airdrop y me manda un culito Porque Encima con la cuarentena que nos comimos la vida Porque están siete meses encerrados en la Argentina Muchos de los que nos miraban Entonces no las pasábamos comiendo la ansiedad ¿Cómo haces para que se te vaya el culo? Es que se va el culo Qué buena genética No, porque fíjate los bracitos Delgadito Espérate Mira, te veo calor Es que Miami, Miami Miami te lo confirmó No, pero mira los bracitos No se van a los bracitos Ni se van Está bien Puro culo Pero Ayer Jennifer López se puso a bailar Que si otra vez En, no sé En cosita En tal En unos premios Y la gente empezó a decir Pero es que Jennifer López Que estás mirando para los lados Que estás mirando para los lados Que estás mirando para los lados Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Claro Y con la edad Entiendes por qué edad Y Katerin se busca Eso me ayudó a saber que Katerin se busca en Twitter Por el nombre y no por el arroba Porque eso era retweet Y retweet Ajá Es cierto Yo te vi Ay, yo puse retweet Pero no te ponen arroba Tú te buscas Katerin Full López No, no Fue que mi Fuerte declaraciones para que Katerin se busca Si querés te busca el celular No Es que mi familia Cuando entro al chat de la familia Digo Ay, qué lindo este tweet Que me puso este señor Viste Dice Que es Jennifer López Y que es Jennifer López Tenemos a nuestra Katerin Full López Y después había un montón de mensajes Como apoyando La opinión de este señor Que me encantó Yo muy de acuerdo Súper Salud por las opiniones imparciales y objetivas Claro Exacto Porque yo soy muy democrática Carajo A mí cuando me dicen que estás bella Estás bella Estoy bella Y que el pueblo decida Caramba Y que el pueblo decida Y si a alguien se le ocurre decir Que estoy fea y gorda Pero quién coño va a decir eso Katerin No, yo lo bloqueo Tú has dado unos coñazos Lo bloqueo ¿Alguna vez ha dado unos coñazos en la vida? Por bloquear a la gente que dice paja ¿Alguna vez tiré alguna pelotica A la cabeza de alguna compañera del colegio? Pero no es puñaste Se la daba así de malandra ¿Por pelotica te refieres a la pelota de kickin' ball? No, una pelotita No sé si era de tenis ¿Una piedrita? A mí me parece que era Una botella Como una frutita No sé si era un mango chiquito Una vaina así Chiquito, es normal ¿Y se murió? No, mi hija Quedó allí ¿Qué? 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 Abigail, te vas a meter conmigo y tal Porque Abigail era malandra Abigail era malandra Abigail era malandría Sí, no se dejaba Malandría no se dejaba No, no Oye, y con todo el respeto Malandri puta No, eso sí Con todo el respeto No, venía con todo el respeto Yo venía de hacer Mi amada Beatriz Esa era una muchacha Llamada Milagro Que la hizo Rebeca González Ay, coño la madre Muchos años Aquí nadie te va a juzgar De la actriz Rebeca González ¿Ustedes se acuerdan? Claro, llamarí Sí, claro Claro, ustedes no habían nacido Bueno, ella hizo una novela Y yo después hice el remake Que era mi amada Beatriz Que era buenita Que coño La hija se lo robaban Ella se caía por las escaleras Quedaba cierre Lo mismo de siempre Tú sabes todo lo que Exacto Lo que pasa El ABC de la novela latinoamericana Latinoamericana Entonces, bueno Televela one on one Claro For dummies Claro Yo venía a hacer ese personaje Mi amada Beatriz Que fue de donde salió El Puma, marica Pero no en mi novela La novela que hizo Rebeca González Ah, la original, claro Ok La original No te vas a acordar Y en la mía se llamaba El Jaguar Ustedes no habían nacido Ay, este programa va a estar De colección Ajá, entonces ¿qué pasó ahí? Demasiado Nietzsche, ¿no? No, para nada El Jaguar Pero por favor, no Igual no pasó nada Con ese actor Así como el Puma, no Ok El Puma salió En esa novela Porque claro A la protagonista La mandan al campo Y ahí conoce al Puma Que era el Puma Rodríguez Claro ¿Y con el Jaguar qué pasó? Y con el Jaguar No pasó nunca nada Porque encima era flaquito Flaquito O sea, había un Puma y un Jaguar Pero el Jaguar no triunfó No Al Jaguar no le fue A lo mejor Y al gato El gato le fue más o menos Al gato le fue más o menos El de la noche Exacto No Y resulta Que esta novela Imagínate Yo sea tan bonita Tan bonita Tan bonita Y después hago esta perra Pero ¿cómo te castean a ti? Dicen Ella da lo más bueno Y también da lo más zorra No sé Ah, no Porque es que hubo un problema Más porque yo estaba haciendo Una muchacha llamada La muchacha del circo Que es Casandra Ajá Que después la hizo Esta niñita que tuvo mucho éxito Sí Con esa novela Pero güey Ya va Casandra Tú estabas haciendo ¿Cómo que estabas Casandra? Yo hice Casting No Yo hice La muchacha del circo Ajá Se llamaba así Se llamaba Era la muchacha del circo De Delia Fiallo Ah, ok Y luego hicieron Pero Delia Fiallo No había vendido Los derechos Los derechos Entonces todavía Eso estaba en negociación Con Radio Caracas Televisión Entonces Radio Caracas Televisión Después de unos meses Hizo Casandra De la novela Estar al aire Con decorados Todo Circo Yo era la muchacha del circo Que iba a ser Casandra O sea que era la novela Ajá Ajá Le hicieron Decorar y ma torre Pues la tuvieron que cortar Y vino Abigail Con el mismo decorado La pintaba La casa La casa era amarilla Y después la pintaron De celeste Es mucha información Ya va O sea tú pudiste haber sido Casandra Te quedaste Pero no Pero fue Abigail Que es más importante Bueno Espérate Yo quiero aclararle Que ella no está tomando Alcohol Salud O sea Ninguno Me dice No venir al estudio Dios mío No ha comido El problema es que no ha comido No ha almorzado No ha desayunado Porque la gente también preguntó Que si tú estabas rascada Cuando nos mandaste la bota La bota La bota de nos La bota de nos La bota de nos Para el show Yo te digo Ustedes no entienden Lo que son siete meses Estar encerrados En un país Cerraron un país Siete meses Te suena un país encerrado Te suena algo Sí pero no lo vivimos Ah verdad No lo vivimos Estar siete meses Metidos dentro de tu casa Que para salir Oye y en Argentina También en Diciembre Se acaba el COVID Así como en Venezuela O no sabes Es verdad No no En Venezuela Dieron un break de COVID Durante todo Diciembre O sea el COVID Que aguante Que hay que hacer Sí o sea es Diciembre Baja joder en Diciembre En Enero arrancamos otra vez Con este peo Con este peo Y a cuidarnos Sí pero Diciembre No hay COVID No hay COVID Hay rumbo Después dice que la dictadura No funciona Por favor Joder weones Los dichos pagan el virus Que dale dale pues A Black Friday Y todo Que lo hicieron Sí yo sé Lo hicieron Claro Ay bueno de algo Tienen que ver los enchufados Su platica Si te aguanta esa plata No la usan en Venezuela Claro Me estoy tomando un carajillo Pero por partes El rum de un lado Y el café del otro Bueno Finalmente La novela la cortan Porque no habían arreglado Los derechos De la muchacha del circo Y hacen Abigail Y ahí es donde hago Abigail Y entonces no quedaba otra Dice ¿Qué novela tenemos por ahí? ¿A qué refritamos? Los ricos también lloran Mira Y los ricos también lloran Me deja Abigail Supuestamente El derecho de nacer Los ricos también lloran Está hablando como George Charles Un momento se convirtió el George Y yo que Esto No me hagas esta cochina No Yo parezco Porque es que es horrible Pero es lo mejor Porque me da dos invitados Caterine y George Dame Daniela Arilla Como también Es horrible lo que me pasa Porque yo también Es que es tu vecino Es que es tu vecino ¿Pero asumes la nuestra? A ver Yo también Haz un Ale Sí Pero le sale más un Germania Mira cómo pone la cara Mamá Mamá Yo he logrado algunas cosas en la vida Pero que Caterine Fullop Intente imitarme Eso es un nuevo nivel Nuevo nivel Salud Salud Navidad que vuelve Tradición de daño Además con la derecha Claro con la derecha siempre No, no es con la izquierda No, no es con la izquierda El otro murió Bueno 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 Imagina el poder de la palabra No, no No, no No, no Está dando resultado Y eso que no hemos comenzado la temporada Imagina Ok, boomer No, no está dando resultado Si yo creo que veo a George brindando a CJ Y tú Y si eres tú el que estás aguantando esto con esta vibra Si eres tú con este ¿Cambiamos el? Por esto Me brindí un rato A ver qué pasa A ver qué pasa Queremos resultados nuevos Hay que hacer cosas nuevas Claro Vamos con la izquierda Porque la izquierda Porque ni modo Tú sabes Si se le jode Con la izquierda Con la izquierda Sí Mira, nunca han hecho un reboot de Abigail O sea, ¿sabes lo que es un reboot? Son unos zapatos Eran unos zapatos que tenían Los reboots Los reboots Claro Está muy en moda ahora en Hollywood De revivir cosas O sea, ahorita acaban de sacar Salud por la campana Una versión Y 3x3 Nueva 3x3, exacto Y una versión nueva Ajá Entonces no sé si alguna vez Alguien Dicho Hagamos Abigail 2020 Y que ya ahora no seas tú La película protagonista Sino que ahora tú eres la O que tú hijas es Abigail O si estás estudiando Estás estudiando en un parasistema de noche No, no Este Claro Bien Trolita La trollita Bueno, porque no tengo tiempo de estudiar Estás estudiando de noche Pero es que te tengo Ya te tengo el argumento Tú eres Abigail Ya en tus años En tus años Y tu hija Abigail Junior Lidro de Abigail Empieza a pasar Las mismas cosas que pasan Pero con el movimiento Me Too Y no rueda igual, ¿viste? No, no Porque un profesor Se va a acoger a la menor de edad A la menor de edad Eso es lo que estamos viendo Sí Claro El bichito No sobrevive El argumento no sobrevive No, sí Éramos camisa beige Claro Pero yo me gradué los 17 Camisa beige Sin sostén Sin sostén Sin sostén Sin sostén Es verdad ¿Pero eso era alguna cosa Que te mandaban a decir O eras tú que Te parecía chévere Con la putería activa Eso no ponerte sostén O sea, es decir Tú te tiraste la Jennifer Aniston Ante Jennifer Aniston Entonces Nuestra Abigail ¿Qué digo? Nuestra Caterin Fulop Ha hecho todo Antes que todas Que se sepa en este podcast Claro Antes de andar con pezones libres En Friends Ya Caterin Fulop Los llevaba en Abigail En Abigail No Ping Con el timbre tú sabes A todo Claro Sonaba trigo Pero la gente Ya decir Si uno ve unos pezones Ya deberían evitar Decir Se tienen los pezones Yo claro Porque uno tiene pezones Claro Por eso es que se ven Los hombres Es verdad O decir Tienes frío Porque yo nunca tengo frío Igual los tengo parados Es verdad Bueno, siempre tengo frío Pero a veces Que se están parados y ya Claro Se paran y ya Porque son sencillos Dígame cuando uno sale De la piscina Ay Los tienes parados Sí En efecto Qué bella Es increíble Esto es increíble Mira si están parados Estoy a calor ¿Qué dice? Jan Marisa Jan Masatura ¿Qué es esto? Me están hablando de audio Estoy muy cerca No, pero revisa Vamos a revisar Estamos todo bien ¿Estás seguro? Porque Edgar Después de hora y media Fue que dice Que se está escuchando Muchachos, Saturo Y que Carlos Y se muestran los pezones ¿Qué dice el chat? Mira, tenemos el chat Aquí está Croquis Y tenemos a la gente Del Club Patroncito Qué angustia Dice Acá Acá nos volvieron a encerrar ¿En dónde? Pats Tienes que decirme ¿En qué parte Nos volvieron a encerrar? Es cierto Jan Mas está más alto En Italia En Italia Nos volvieron a encerrar Porque mi hija Se fue a Italia Y está otra vez encerrada ¿Ah, sí? Damn Pero claro, allá llegó otra vez El invierno A ver, habla tú Jan Marín Hola, probando Un, dos, tres Probando Me escuchan igual Me escuchamos Duro, duro, duro Duro ¿Ahora sí? Lista ¿Y por qué me tenías A mí más dura? No sé Todavía tenemos todos iguales Pero volvemos a los pezones Bueno, volvemos No, porque la cosa venía Es que Abigail Era muy trollita ¿Qué es trollita? Mala Es que yo asocio troll Con el bebé hater Te odio Abigail Eres una puta Ojalá no hagas más novela O sea Abigail era bullying Hacía bullying Abigail le hacía bullying En el colegio Escondía el bulto Le hacía maldades Escupía taquitos A la profesora Al profesor Se le regalaba Y lo provocaba Toda la demonía Así con las tetitas Con el pezón parado ¿Viste? Ahí fue que nació Esa relación, ¿verdad? La de la vida real No 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 le grites Defiéndeme A la tía No me la gritan, coño No, no, sí Grítale Grítale No, tú sabes que no No éramos amigos Estaba todo bien Lo que pasa es que Después de Abigail Empezamos una gira Por todo Estados Unidos Y por el mundo entero Italia No sé qué Y es como que No nos Como que Tanto estar juntos Todo el mundo diciendo Qué bella pareja Qué bella pareja Qué bella pareja Qué bella pareja No les creímos Sí Y él insistía También bastante Y yo como que No querían Porque para mí Era un amigo Y la pasábamos chévere Como amigos Y de hecho Fuimos más amigos Que pareja Que pareja Bueno Por supuesto Fuimos matrimonio Todo lo que tú quieras Pero en realidad Fuimos más amigos O sea, yo digo Nunca debió pasar eso Mira De confundir la realidad Con la ficción Claro Ah, pero eres muy chiquita Y eres mucha fama ¿Qué edad tenías? ¿Qué edad tenías? No, yo tenía 25 Era una tarajaya No, pero ¿Cuándo Abigail? No, cuando Abigail Tenía 22 años Y que por favor A los 22 años Me estaba sacando los mocos Y pegándolos en el closet Yo también Una referencia burda De Random Pero Pero hace poco Dice a la gente Que me saludó en la calle Coño, amigas Era un familiar Ay, no Mira que salgo Salgo en la tele Mira, pero No me daba cuenta De que era lo que estaba pasando Tú tienes toda tu vida Juvenil y adulta Siendo famosa Sí Mira, basta Sí, ya no quiero más No me llamen a ningún Vengo acá Porque soy fanática de ustedes Fuertes declaraciones Espérate ¿Tú no quieres que te llamen más ¿Para dónde? Para ninguna Para nada ¿Quieres ser una mantenida? Quiero Yo quiero ser una mantenida Ay, qué divino Sí, con mi marido Que me mantenga Mi amor ¿Quién no? Igual Tú tienes tu sugar daddy Desde antes Que no existían los sugar daddy No, ella inauguró los sugar daddy También inauguró los sugar daddy A Viga ¿Qué digo? Caterine Full Exacto A ver, pero Hace poco Te estaba diciendo Que pusiste como una escena Donde fue la primera vez Que lo conociste Que estuviste con él en pantalla Ay, sí Se jala la camisita Sí, exacto Y aquí fue cuando conocí Al amor Claro Porque él En realidad Hacía de malo en la novela Y casi no nos cruzábamos En ninguna escena Igual cuando yo lo veo a él Entrando En la reunión de Lenko El primer día Yo venía de Venezuela La venezolanita Tú sabes Que pobrecita Exótica La exótica La caribeña El sabor Y todos allá en Argentina Tú sabes Son celeste Negro Nude O sea, no hay colores Ni flores Ni zarcillos Que me acerque el micrófono Ajá, entonces Tú eres la exótica Es que no tenemos Los ¿Cómo se llama esto? Los audiforos Ah Bueno Y tú llegaste de fucsia Y claro Yo llegué toda floreada Viste Con mis aros así Mis zarcillos No, ya era la época Eso era fucsia Verde neón Coño, flores Y cosas Viste Después en Argentina Como que se empezó a poner Un poquito más Estampadita la cosa Pero era todo Así El lazo de tul Y ya usaban los zapatos Estos gigantes Que usan los argentinos Claro Llamarían y los pisamos No los llamo yo Ellos le dicen No, sí, sí Son así A mí me parecen horribles Nunca me los puse Pero uno descubrió Por eso que no te dieron La nacionalidad Golpe fuerte Eso no se pone Los pisamos No pertenece No pertenece No quiere ser de nosotros Pero ya le hemos hablado Y ya uno entendió Por qué las niñas Usan eso Es por culpa De la de los adoquines De la cosa De las aceras En Argentina Que tienen esas trampitas De sobre todo Del agua De que te llueve Claro Tú las medio tocas Se pica Y aparte también Nadie recoge la mierda De los perros Que es otra Maravilla Y por qué los hombres No los usan Mira, no sé Viste Pero ustedes Tienden a tener más El pie descubierto Sandalias Cholitas Cosas que uno Claro Allá los que usan Crocs Entonces Bueno, entonces Cuando él Hizo esa escena Oye, creo que fue Una de las pocas escenas Que yo tuve Que me crucé con él Porque él era De los malos Estabas contando El día que lo viste En la reunión de Lenko Te lo querías No, yo digo ¿Quién es ese morocho Bello, ese moreno? Ese morocho Bueno, entró En Argentina Sí, yo sé Que le dice el morocho Entró con jean Entró con vaqueros O sea, así Con las botas También Texanas Y como que Chaqueta de cuero Tenía el paquete marcado Y yo digo Un poco Un poco Y todo grandotote Y entró con una rubia Así como con Rulo Que yo siempre decía Tener Rulo Nunca tuve Rulo Yo también deseo Viste, uno desea Rulo Lo que no tiene Yo no deseo Rulo No tengo Veo a la tipa Y lo veo a él Y le digo Los quiero a los dos O sea A los dos Mi amita O sea, porque estaban tan buenos A mí me pasa cuando te veo con él ¿Ves? No, los quiero a los dos A los dos Dale No se puede Ah, sí Ahorita hablamos Bueno, entonces Bueno, entonces Ahí fue como que Yo dije Guau Pero después Nunca más nos cruzábamos Mucho En esta Cosa de la El ambiente De las escenas Porque él era de la parte mala De los malos Y no tenía como historia Conmigo en particular Era más con Carlos Mata Que esa novela era con Carlos Mata Carlos Mata y yo Y entonces ¿En qué momento ocurre la magia? La magia ocurre casi al final Porque Le entró la trolita La puta en acción, mi amor Claro, estabas dormida Claro, yo estaba dormida Digo Vio el potencial Mi amor, ya se va a terminar la novela Yo este bombón no lo puedo perdonar ¿Cuántos meses estuviste más canta? Yo me quiero comer eso Que está ahí ¿Cuántos meses estuviste tú planeando Cómo coño ibas a hacer? Siete, ocho Como siete, ocho meses Wow Ocho, sí Eso fue lo que duró la novela Pero ya ¿Antes te estabas comiendo A alguien más en Argentina? Nah No Había sequía y Es que lo que pasa Que estaba flojita de papeles No hachemos números No hachemos Estaba como flojita de papeles No, pero ya Antes de tu relación Flojita, flojita A ti nunca te Igual ya no me importa nada Porque definitivamente Fue el hombre que Me tenía que pasar todo lo que me pasó Se quedó Y viste Y vino, llegó Y vino, ya fue Le llegó Le llegó su chorizo Ya Viste Ya estás Mira, ya está Ya fue Pero antes Antes cuando te fuiste a Argentina Y tal Nadie te ofreció plata Para salir desnuda En revistas Sí, vale Yo no la conté Pero no A nuestra gente Estoy tratando de recordar cosas Que no hablamos en el episodio pasado Ay, claro Sí, porque Acuérdate que en la reunión de tu casa Donde nos emborrachaste Horrible Nos emborrachaste Hasta el coño Yo llegué al aeropuerto Que no podía con mi alma Pregúntale a alguien Me agarraba de la maletica Para poder caminar Menos mal que Te preparé todo vegano Divina Eres un ángel Bello Y entonces, claro Ahí nos contó un montón de cosas Que tenemos que recordar Que no las dijo en el episodio Sino allí Claro Yo No recordemos que yo le eché Seven Up al vino Carísimo Que tenía Y yo y que Un poquito Un poquito de parcaragua Que le lleve Un poquito de parcaragua Dejarse el maratáico Yo me tomaba mis copitas Así Mira, ajá Plata Dinero Cosas Estéticas Mucho, mucho, mucho ¿Y nunca le hiciste? En España Me ofrecieron para interview Estaba muy de moda esto De que Ahí salió A ver buscar Agarraban a las O podía ser una Superproducción Entonces yo le dije No, la verdad que Bueno, pero por lo menos Un topless en la playa Y que como que Te agarramos robada la foto Y te la pagamos igual Por esa Esa foto me la pagaban igual ¿Cuánto? 500 mil dólares ¡Mentira! ¿Y tú dijiste que no? Dije que no Y a Marique le han ofrecido 20 mil Y subieron Hace poco Subieron a 30 mil Supuestamente La subieron a 30 mil ¿Para qué mostrar las tetas? Marique, no, son 500 mil dólares Y además Las quieren así de selfie Las estudias eran por lo menos Así robadas Como que yo estaba en la playa Ay, me lo quité Caterine Caterine, Caterine Al aire ¿Pero por qué? Porque ¿Eres así de pudorosa? ¿O no? ¿Por qué le gusta que se le vea Atrás de la ropa? No, lo que Si me gusta eso No se me vea Conté la intercuesta O sea Ahorita Lo pensaste O sea ¿Estás feliz con haber rechazado? Y le has dicho Ay, qué huevo, buena fui ¿Qué coño? ¿Qué son? Lo que pasa es Mira, que ese era un momento Que todavía mi padre vivía Y mi padre vende repuestos Para las caucheras Y tú de imaginarte Publicada Imagínate Mi papá Mi papá viene con Y queda bien bueno Y mi papá Hablando con el cliente Y bueno Le quiero vender el parche Y la hija En bolas Atrás del tipo ¿Viste? Colgada Eso fue lo que pensaste Eso fue la razón principal Y no le dijiste Coño papá Son 500 mil dólares Vale Coña papá Lo que Yo te digo No le hacía falta En ese momento En ese momento Y uno cree que eso va a durar toda la vida Yo en ese momento ganábamos como 100 mil 220 mil dólares mensuales No jodas chico En 5 meses Coño las tetas Claro Que entonces tampoco era Que era Y actuando Para mí me decían 500 mil dólares Y tú que gran vaina Y actuando ¿Alguna vez te tocó Alguna escena Que te dijeron Mira Esta es Desnudito Una cosa Tienes que hacer un poquito La trampita Sí Pero ahí ya es otra cosa Estás actuando Estás actuando Estás con un compañero Que se supone que no Yo hice una Que se llamó Archivo Negro Allá Una serie que ahí Hacía como de una asesina Como de una asesina No, era una asesina Y entonces Era como una tipa Que tenía que ir A fondo Y ahí sí me tuve que hacer Unas escenas Y yo después decía Ay, mi marido Las va a ver Ay, Dios Y las vio Y le parecieron divinas No, a él no Le gustó Paja larga Anda No, no, no Paja larga No, no, no O sea, le incomoda Verte besándote Con otra gente Ay, sí No, no Y en ese momento Yo tenía A Ori chiquitita Y yo decía Yo dando la teta Y yo decía Para tener que salir Como Ay, en medio En bolas En una Revolcándome En una cama Con un actor Que era divino El actor Que le mando besos Porque es bello Es chévere O sea, un tipo bien Sí Cuando tú dices Coño, un tipo Con una energía Linda O sea, si me voy a recostar A alguien Por lo menos Que huele rico Y que esté chévere Claro Que me provoque Ah, claro Y no dice Estaba actuando Lo bueno de ustedes Es que no se les va Para nada, pues Los pezones Pero bien parado Claro, pero bien parado Y uno Ay, no sabes Gran cosa Tenía frío Claro Había aire en el estudio Ya fue Ya fue Listo Claro Mira, Katerin Y tú estás al tanto De saber si a las actrices Hoy en día le pagan Semejante cantidad de plata Por un mes de novela Yo creo que No les pagan Ya no pagan eso O sea, la televisión Dejó de pagar lo que pagaba Sí Y son muy pocos Yo creo que como mucho Pueden llegar a ganar Así Como con furia Están en su gran momento Popularidad Claro Llegarán a ganar 20 mil dólares 15 mil dólares Es lo que estamos ganando nosotros Como mucho Coño ¿Viste? 40 Un actor así Guau Un darín Gente así como muy Muy, muy ranqueada Muy ranqueada Eso es lo que Puede llegar a ganar Entonces O sea, le bajaron las tarifas Claro, Chama Bajaron esas tarifas Bueno, ahora todo es Instagram Claro Sí, ahora todo es Ay, mi amor Yo me la paso con un coleto Limpiando No, a lo mejor Si haces una vaina para Netflix Hice un montón de plata Mira, Caterina ¿No te han propuesto proyectos? Sí, me han propuesto ¿Verdad? Porque en Argentina sí producen Hablando varias cositas En Argentina sí se produce Y se montan cosas En Argentina en Netflix ¿Y qué ha pasado? Sí, un montón Bueno En Netflix yo tengo Rebelde Way Ah, mira Eso lo grabé hace yo mil años Y hace poco ¿Lo ves? Y hace poco No, yo no lo veo Pero me saclaron un montón de cuentas Niñitas de 13, 14 años Memes Memes Y tengo niñas que me armaron cuentas en Instagram Y yo digo Ay, qué bello Y toda esta fase nueva que me sale Fíjate Es lo que le está pasando de Office O a un montón de series viejas Que la nueva nación Lo está descubriendo gracias a Netflix Y ahora Entonces Con el éxito de Rebelde Way En Netflix Me han llamado de Netflix Acá Desde Los Ángeles Para ver si tengo ganas De hacer algo Me tiraron una propuestita Pero para el año que viene Pero Y ya me también Me dijeron Viste Es el que hizo Están haciendo una serie Con el que hizo de Chávez Ajá Con el actor colombiano Sí ¿Un Samuel? Bueno Con él Y querían que yo hiciera Como tres capítulos con él Yo prefiero que digan Que el que hizo de Pablo Escobar Sí El Pablo Escobar Que también fue un buen personaje Ese Sí Ese No, no Pero Esta miniserie Del robo del siglo Increíble ¿Tú la has visto? Brutal ¿Cómo se llama? Ayúdennos patrocitos Andrés Seamail Andrés algo Ya nos van a decir Increíble El robo del siglo Y ellos querían que yo hiciera Una participación de tres capítulos En la serie que están grabando ahora con él Que está Suar y la dirige Carnevale Pero yo leí el libro y digo Si a mí me está ofreciendo Andrés Parra No le dicen que es George De Andrés Parra Bueno Entonces yo digo Pasé esta huevada De la esposa No Es como que no me entusiasmó La verdad es que Como yo te digo Estoy más para la retirada Que para Seguir trabajando Que me mantengan Que te mantengan Si vas a volver a trabajar Que sea un proyecto que te encanta Claro Que me tengas Una cosa que me mate Porque la verdad Que me mate Como tú dices Coño A los 21 años Desde los 21 Yo tengo trabajando Desde los 14 Con la compañía de mi papá En la cauchera Explotación infantil Que fuerte Vendiendo los cauchos A punta de la hija bonita Mira mi hija usa esos cauchos Pero si su hija no maneja Señor no importa Ella los usa igual Ella duerme en uno A ti se te pichó un caucho Y tú sabes Cambia esa verga Yo sé cambiar esa verga Y además te lo sé alinear ¿Qué? Y te se balancea un caucho Mi amor Y te pongo los plomos En cada ¿Para que te pongo un caucho? Salud por eso Salud carajo Para que te quede bien balanceado Tu goma Tu caucho Gomas son los zapatos Ay Caterina Ya no le dicen zapato de goma Tiene segundo nombre Amanda ¿Lo dijimos la vez pasada? No No ¿verdad? No Amanda Creo que sí Amanda Fullop Amanda García ¿Y tú lo saben? Porque soy Caterina Amanda Fullop García Amanda Fullop También suena gorda bien Sí, pero Caterina Pero Caterina Amanda Cuéntanos más Caterina Caterina Cuéntanos más Lo que pasa es que mi familia Viene de Amandas O sea Estaba la tía Amanda Yo les conté que mi mamá Era huérfana Y que la crió la madre María De San José O sea Que mi abuela Es la beata De Venezuela Pero cuando nos contaste tú eso Yo estaba borracha Marica Deja de tomar No En tu casa no nos contaste Karen Venga a buscar esta vaina No nos contaste eso en tu casa Yo no les conté eso De que mi mamá Fue criada por la madre María De San José En el orpelinato de Maracay Lo hubiera sabido porque De Maracay Hashtag Maracay Entonces No sabía ese cuento Pero es maravilloso Lo estás contando hoy Bueno Bueno Imagínate Mi mamá Mi mamá Mi mamá Su padre muere Cuando ella tenía un añito Y su mamá se vuelve loca O sea Mi Mi grado de locura De Que puedo estar un poquito Ida Cada vez me voy a ir más Y yo les pido por favor Que A mí no me pida un coño Que yo me voy contigo Me contengan Yo soy terrible Sean amigos míos Y bueno Me cuido Por ti Estoy aquí Exacto Bueno A mi mamá De chiquitita Esa época Esa familia Esa cosa Bueno La niñita Que hacemos con la niñita La metemos en el orpelinato Y mi mamá La familia del padre El que muere El padre de mi madre Vivía en Valencia Los Espinal García Y estaba mi tía Amanda Que la iban a visitar Los fines de semana Al orpelinato Allá en Maracay Cada fin de semana No era que la sacaban Porque mi mamá me dice No, no era que me sacaban A pasear ni nada Solo me iban a visitar Me llevaban un paquetico De galletas Chévere Porque Pero ella Sí, raro ¿Viste? Yo digo No, pero qué nivel De crueldad Estos tiempos eran raritos Eran raros ¿Entiendes? Porque yo digo Porque la dejaron En un orpelinato A la niñita Ahí con las monjas Que las monjas Las ponían a lavar A planchar A dar clase O sea, mi mamá Tenía 14 años Y era maestra De tercer grado Bestia ¿Sí? ¿Me entiendes? Mi mamá tenía, no sé 12 años Y ya le daba Ah, yo sé ¿Dónde íbamos a esto? Ah, que eran amandas Bueno, que era Que eran Una familia Viene de amandas Que mi mamá Este Claro Al estar tan agradecida Porque ella Se iba a meter a monja Porque mamáita O sea, la madre María Esa dejó ser mi abuela Claro O sea, porque fue la que Crió a mi mamá O sea, hello O sea O sea, qué bolas Tu mamá no tenía hermanos, ¿no? Mi mamá, no Lo que pasa es que mi abuela Se vuelve como loca Y mi abuela Como que a veces se escapaba Y entonces Algunos lo agarraba por ahí Y entonces Hay algunos hijos por ahí Regados de mi abuela Pero mi abuela Yo siempre la visité Mi abuela Que era una tipa joven Siempre la visité En un geriátrico Porque como en un loquero A mi abuela chicha Que era la que estaba loca La que no pudo criar A mi mamá Y que se la dieron A las monjas Que entre ellas Estaba la madre María De San José Hashtag Maracay Hashtag Maracay Ella tenía que Entonces tuvo que llamar A sus tíos Los únicos que Espera, espera Para ser monja Tenías que dar dinero A la iglesia Claro Como que te vas a Pero te vas Mi amor Pero en esa época Cuando tú te casabas La iglesia necesita dinero No, pero a mi lo que me sorprende Pero como que te vas a meter a monja Si usted no conoce el mundo Usted no conoce lo que es un huevo Una cosa de estas Que usted tiene que conocer la vida Bueno, entonces mi mamá sale Claro, porque la monja no tiene que ser virgen Y la llevan Y esas cinco Según lo que estudió Y ahí todas se llamaban Anita Amanda Amanda de Amandita Caretorpita Amanda de Adriana Amanda Todas eran Amanda Ahí Es donde fuimos con este cueño Estoy loco Entonces las Amanda Cuando llegó mi mamá Todas las hijas Esas hijas locas Dijeron La traída del orferino La huérfana La huérfana Mi amor No, pero eran buenas estas Estas eran con unas hermanas Entonces la empezaron La luquearon Eran como los ratones Imagínate mi mamá Con este cuerpito China Tipo China Mi madre Yo te puedo mostrar fotos de ella De joven Espectáculo Entonces Ese poco de hombre Cuando vieron esa cadera Se volvieron locos Puedes pararte otra vez Por favor Para nuestros patroncitos Que sepan de qué estamos hablando Para esto están pagando Muchachos O sea Esta vaina Muévelo, muévelo Qué saloso Muévelo, muévelo Yo te digo Yo te digo Esta tele igual es reveladora Si no todas las celulitas Y las estrías Y toda la vaina que tengo Porque sepan Divina Salud carajo Salud Bueno Nada Comódame aquí Entonces Ay, qué fuerte Ay, me parece un irrespeto Bueno Entonces Y que no Alex del pasado Alex Si yo vuelvo al pasado Y que En algún momento Tendrás a esa Eva A tu lado Y te vas a poner el culo En la cara Pero Te vas a comportar Como un hombrecito El meme del hombre araña Y que Alex del pasado El culo Alcaterin Fulop en tu cara No existe Lo lograste Alex del pasado Bueno Y entonces Se volvieron locos Esos hombres En Valencia Mira, pero te decían Se volvieron locos Y le escribían poemas En los diarios A mi madre En Valencia En los diarios En los periódicos En los periódicos Se volvieron locos Un chanceo nivel Y un día vino Un rubio húngaro Que no sabía hablar Y entonces Oye Y no se había casado Ninguna de las primas Eran primas Hermanas de mi mamá Nadie se había casado Entonces agarró Y mi mamá Un día conoce Ese catire De mi padre Húngaro Que no hablaba Un coño Y Nada Fue y dijo Yo me quiero casar contigo Pero la vio Y le dijo Yo me quiero casar contigo Yo me quiero casar contigo Dámela 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 Hasta que mi mamá Dijo Coño Sí Tómala Entonces Y viste Que te tenías Que casar Padala Claro Padala Texas Viste Que era donde se casaba La gente Que no Claro Y salió Humor barato Caterin Caterin Amanda Claro Te regañaban así Te decían Caterin Amanda O no Ya salió Margarita Maribel Vicky Ana Jorge Gerard Y Sí mami Estos son los nombres De mi familia Wow Caterin Amanda Y Jennifer Daniela Jennifer Daniela Jennifer Daniela Entonces yo Cuando era chiquita Iba A Maracay A Maracay La caraqueña Iba a Maracay Iba a Maracay A visitar A mi abuela Mamahita Y la pasaba bien Y yo la conocí De en vida Mi amor Yo a Mamahita La conocí Antes de que muriera Y ella supo Quién eras tú O no Claro Marica Si yo era como La nieta Porque era hija De su De la hija Que ella crió Y se arrepentió Alguna vez De decir Coño No la metí a monja No No O sea Marica Dame un segundo Porque mirá lo que le estamos dando A la sociedad El link Entre la madre María de San José Y Caterina Flop O sea Esa vaina ¿Dónde? No Chirribarnati No Ustedes Aquí Ustedes Habían Había No Hola Aquí Ustedes habían conocido a alguien Tan cercano a la madre María de San José No Eres casi una virgen Besenme los pies La beata Fulop Besenme los pies Qué grande Qué fuerte Coño ¿Ves? No vale Siempre hay algo nuevo Entonces Tu mamá entonces ya no se mete a monjas Se queda con tu papá Y tiene esa chorrera de chamito Pues se la pasaban No había control Coño De un descontrol ¿Cuántos hermanos tienes tú? Somos siete Mi papá antes ya tenía otra hija por ahí regada Y ahora hay nosotros seis Ajá Y Un gentío Un gentío ¿Eres la única farandulera de la casa? La única actriz La única No, bueno, después está Stephanie Cardone ¿La conocen? ¡Claro! ¡Ah! Mi sobrina Sí, actriz también Pero de tus hermanos De mis hermanos no No Después mi hermana Muchos años después Que estudió en Francia Que la mandó Los gobiernos democráticos La mandaron a Francia A hacer una beca Y un máster Y era ingeniero Y estudió en Sí, los gobiernos democráticos Y hacía como Coño Ella fue Gerente en no sé qué cosa En la dirección del metro de Caracas Porque después Todo eso que dirigía Que iban a estudiar afuera Regresaban Regresaban Y eran jefes en el metro En no sé dónde Venían súper preparadísimos Mi hermana estudió en Francia Dilo lento Porque hay gente que todavía No se olvidó Que en Venezuela había gente preparada No, espérate Que se iban Se preparaban Y regresaban Y regresaban al país Y el gobierno Los contrataba Los becaba Pero para como La recompensa era No es que iban a venir a trabajar gratis Era que iban a venir a trabajar Pero súper preparadísimos En las mejores universidades del mundo Y entonces mi hermana Y ella como que Después se aburrió Y empezó a meterse en el grupo Este Esquena Ah Sí Entonces mi hermana Es del grupo Esquena Mi hermana Yasmim La grande Y te educaron súper religiosamente O sea tu mamá Que estuvo a punto de ser monja O sea Cuando le dijeron Que no Que es eso Actriz Es pura puta y marico Eso No, no No, ella no quería No quería Yo cuando cumplí 21 años Le dije Mira mamá Yo soy mi departamento Vargas Te gusta o no te gusta O sea yo Era un camino Era un camino para Ahí había un camino Para el fin Para el fin Final que era Ser actriz Ah perdón Pensa en el camino En el otro No No ya Sí Pozo Autobús Un progreso Ah ya va Claro En Miss Venezuela De bolas Claro Que era como el trampolín Y te descubrieron Fue así típico Que te vieron en un McDonald's O están modelando No Yo estaba Y yo aprovechaba Cada entrevista que me hacían En Miss Venezuela Yo quiero ser actriz Yo quiero ser actriz Yo quiero ser actriz Entonces vino Pedro Lander ¿Se acuerdan? No pero para Miss Venezuela ¿Cómo te? Ah porque yo me metí En una agencia de modelaje Ya yo hacía comercial Yo hice el baigón Ay arrasador Arrasador Las cucarachas Y chiripas Arruina mi fiesta Ustedes no lo vieron Ese comercial No pero Gregory Lo va a buscar ya Para nosotros No tú sabes que es uno De los pocos comerciales Que creo que no están Con Gregory Con Gregory Por favor Gregory busca Lo que no existe En internet Gregory Dice que no Gregory Mi amor Feliz cumpleaños Navidad Año nuevo Tu 2021 será mejor Ajá entonces Bueno y entonces De ahí al Miss Venezuela Exacto De ahí al Miss Venezuela Porque Y del Miss Venezuela Que como yo lo decía Todo el tiempo Vino Pedro Lander Con Henry Saca Que iban a hacer Una obra de teatro Que iban a girar Por toda Venezuela Y necesitaban Como a la A la nena Que El culito Se ganaba Heredaba todo Y uno Ellos dos Que tenían sus parejas Que era El Luz Peraza Y Tatiana Capote ¿Ves? Coño Ellos tenían que Casarse Alguno de los dos Tratar de casarse Conmigo Porque yo era La que heredaba Todo el dinero Entonces Claro Ahí agarré Y ya empecé A trabajar En teatro Y ahí me vio Alquimides Rivero Y ya está Y el cuento Ya se cuenta solo ¿Quién ganó Ese Miss Venezuela? Ese Miss Venezuela Bárbara Palacio Ah no Después quedamos Maite Delgado Tú sabes Tenemos un grupo De Miss Venezuela Nos encontramos Las 24 Las 24 Nos encontramos Las 24 Las 24 ¿Dónde? Tenemos un chat ¿Qué? Ustedes tienen Un grupo de Whatsapp De Whatsapp De Miss Venezuela ¿Qué se mandan? Tú puedes mandar Un mensaje a vos Claro ya Pasa el teléfono Además mira El PopSocket De Caterine Fuller ¿Cómo es? Este es el PopSocket Miren Yo voy a hacer una cosa Muchachos Este PopSocket Que le dimos a Caterine En Argentina O no Fue cuando fue a tu casa ¿No? Se lo dimos Fui cuando fui A tu casa Exacto A tu casa Lo tengo No cuando vino El programa Exacto Por eso en tu casa Esto ha sido Mil veces mejor Que cualquier vaya Que cualquier cosa O sea De verdad Qué gran publicidad Ajá Entra el grupo Miss Venezuela 1986 No pero que se mandan Se mandan stickers Meme vaina Ya te voy a decir Foto huevo Ya te voy a decir ¿Y se llama cómo? La 24 Escucho ¿Quién está ahí? Bárbara Palacio Ahí está Maite Ahí está Raquel Lares Raquel Lares Carolina Perpetuo Viviana Gimel ¿Está ahí? Mira Esto qué es Viviana Gimel Hola Maite Mi amor Amiga De verdad que Esto mandó Muchas gracias Por el apoyo Que me está Ay porque Tuvimos que votar Todos por esta Chica amiga trans De Maite Maite normal Buenos días Mis reinas bellas Comparto con todas El video que me hizo llegar ayer Mi amigo Eddie Es personaje de Crystal Forever Qué bello Tenía un chat Ah que más Viviana está ahí Viviana No porque Viviana No fue de nuestro año ¿Tienes María Calero? No tampoco Ana María Calero Que ella estuvo conmigo Que ella estuvo conmigo en Abigail Haciendo de alumna Era compañera Éramos alumnas Éramos alumnas Las dos Ya Yo puedo ver un minuto Ese grupo Ese grupo Sí velo Mandamos cosas lindas ¿Qué más está ahí? O sea quiero saber ¿Crees que yo me pueda anotar En un programa de mamás híbrido? Mamás híbrido Es un día como fabuloso Si tuviéramos como que un día Sí un día Es humor Es humor Claro Nos está mandando cositas Nos mandamos de esto Ay no El video del venado Ay el video del Es un venado con un cabrito Permíteme un segundo Suena música porno Si no muestras el video Si no amas la música No ya va Se llama Miss Venezuela 86 Y las integrantes Ajá está Grisel Herrera Lorena Lanz Alicia Lammersdorf Bárbara Palacios Bárbara Betsa Imelia Bambi Betsa Bet Carolina Pacheco Carolina Perpetuo Eva Tormina Elvira Moreno Jacqueline Alberdi Joely Sánchez Aspura Laura Fasolari Laura Fasolari Laura Strini Lorena Tosta Maite Delgado María Luisa Palazón No no Ya va Pero tú te acuerdas de todas O sea tú recuerdas La relación que tenías con todas Hace tantos años Ni de vaina Ni de vaina ¿Quién logró este chat? Es increíble Chama Lorena Lanz Chamo Pero está bien Chamo Chamo ¿Quién logró este chat? Lorena Lanz Y Alicia Lammersdorf Ok Ya tú sabes que Cualquier misólogo Que está superando así Como Todos nuestros fans misólogos Se vuelven locos con este chat ¿No? ¿Estás claro? Ok ¿Puedes mandar un mensaje de voz? Sí Ok ¿Qué les digo? Dile que estás en el mejor podcast Que nos reiremos de esto Ok Y que sí que pueden mandar un saludo Hola chicas Mis Venezuela Chicas atentas atentas Estoy en vivo Grabando un podcast El mejor El mejor Nos reiremos de esto Con el tío Allen Goncalve Y la tía Yanma Yanma Y le estamos mandando saludos Y le estamos mandando saludos Hola Hola Entonces nada Las admiramos Ellos quieren Que ustedes saluden Maite No, no está bien Muy bien La Maite que estuvo acá Tan bella La amo La amo Con todo el mismo Venezuela 1986 De coñadas De coñazos O sea Además hubieron momentos Hay unas que están en Italia Otras que están en París Otras que están en España Fue muy loco Encontrarnos las 24 O sea Y cuando Ah no Hay 22 Hay dos que no sabemos si Ahora que veo Hay 22 Coño Porque estas no han aparecido O vos Es que el coronavirus No No Las otras Las que faltaron Hombre Por favor Que avisen Que están ahí Que no están en el chat Faltan dos Elvira Moreno Fue una de las últimas Que decíamos Chava Esta para mí Pero no Apareció Ven acá Y en ese Tú te recuerdas En ese Miss Que tuvieses algún roce Con alguna Escondida de tacón Rotura de vestido No Tú sabes que nosotras La verdad que Éramos Yo imagínate Siempre era Toda despiste Teníamos un grupito Bien lindo Que era Laura Fasolari Éramos así como Las amigas 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 Raquel Lares Maite También se venía Al grupo Lorena Lanz O sea Habíamos como Un grupito Que éramos Carolina Perpetuo Que éramos así Las más Tú sabes Unidas Y salíamos Y subíamos El hábile Y que para tener El cuerpo divino Y todos comían Su atuncito Marisol Esta Marisol Ahora se me olvidan Ya los nombres De todas Nancy Gaya Marisol Ayala Marisol Ayala Está acá en Miami Hay un montón Que están acá en Miami No, no las he visto Porque te llegan Las corridas Comentan cosas Como por ejemplo El fulano Traje Ay, no De la Miss Venezuela Actual ¿Lo viste? No, no lo vi Quiero verlo Quiero verlo La verdad que no comentamos Lo pondré en edición No, no, no A veces medio nos perdemos Porque, oye Uno a veces Tiene tanto chat No sé si ustedes Vieron esto muchachos Pero Yo no estoy muy seguro Pero es la vida Este fue uno De los memes Que me mandan Tomando mi cafecito Para empezar a joder Es un Baby Yoda El Baby Yoda Dice tomando mi cafecito Para empezar a joder Claro O sea, yo solo quiero saber En qué momento El traje típico Se convirtió En una especie Como de maqueta Claro El traje típico De nosotros Era demasiado bello Pero el traje típico Venezolano No es que si Ponte una vaina Llanera Y vámonos O una vaina Pero no ¿Dónde está? Aquí te lo tengo, Poppy Por favor Muéstrale a Caterin Vamos a tener El reaction Al El traje este Típico Que salió De Miss Venezuela Actual ¿Lo tienes ahí? Coño No lo tengo Yo también le hice como Yo le di like Yo también Aquí está, aquí está Ajá Mira eso Mira eso ¿Qué vaina es esa? ¿Cómo hacen eso? ¿Qué es eso? Ay Dios mío ¿Pero qué es esto? Paríga Un panteón Un panteón Se está muriendo Es una virgen ¿Qué resucitó? ¿Cómo? ¿Quién va a cargar? Primero ¿En qué maleta cabe el arco de carabobo? Dime Peque no ¿Qué es eso? Es como El espectáculo del libertador Esto es too much demasiado O sea En el grupo del 1986 No han mandado ese video Míralo zapato Mándamelo ya Que lo voy a mandar ya Mira el trono El cetro Ah No todo La corona La flor Todo mucho ¿No? Todo es como mucho Yo les muestro el nuestro Y el nuestro era precioso Pero fíjate Es que yo digo Ok Si le quitamos el arco de carabobo Vale Pero no El peor es este mamotreto El arco de carabobo Claro El arco de carabobo Ahora yo no sé honestamente Cómo me siento Porque Porque es como una propuesta De un poco de cosas Pero Ya va ¿Es traje típico O disfraz de? Porque eso es otra cosa Mira Griselle Herrera Contestó Gracias Griselle La única Gracias Griselle Veo que están activas Puso unos muñequitos Veo que están activas Puso la típica respuesta Que daría a Allen Ok Rápido Mira yo quiero que reaccione Este video Y también lo pones en edición Ok adelante Vamos a darle foto Para que ellos vean Que estamos acá Les recuerdo que este episodio Es mi tiso Mira alguien lo colocó Justamente en el Discord Muy bien En el Club Patroncito Venga Una No quería una foto Para que las de Miss Venezuela Sepan Pero para que las de Miss Venezuela Sepan que de verdad Estamos acá Porque no Disculpe muchachos Bellísima Ay que bello Guardala Este episodio es Miss Season Y si nos jalan mucho Hola En redes sociales Lo ponemos en el canal de YouTube Mira Mira Quiero que reacciones a este video Y tú lo pones Es del conejito bebé Es de allá de tu patria ¿Quién jugaba con el conejito bebé? Ahí le va a mostrar Ay A ver Está corriendo ¿Quién está? Son argentinos Ahí está No es un conejito bebé Es una rata Es una rata La concha La rata Ay puta madre Que te parió La re negría Concha de tu hermana Viste como putean Pero viste que todo es un Todo es un constructo social Esa niña está tripiando El conejito bebé Pero la mamá Al pegar ese cristo Y decir La concha La rata Le instaura Que las ratas dan miedo Ay claro Por eso Pero el gatito Estaba jugando con el conejito bebé No se da cuenta Que no tenía oreja Con el conejito bebé Con el conejito bebé Con el conejito bebé Es una rata Mira te voy a preguntar Tiene que estar en la navidad Para ir Financiar No Ay no puede ser Estamos en navidad Estamos en navidad Estamos en navidad No jodas Marico Y lo que pasa Es que comen la comida Calórica Como de los Estados Unidos Echame un cuento ¿Entienden? Dame un poco de navidad O fin de año Argentino Entonces esa digestión Dura días Días Y entonces están todos Los turrones Todos los Claro porque el frío Hace que quemes Más calorías Para calentarte Claro Entonces necesitamos Comidas pesadas Piononos Allá se hacen Piononos Es como una masa Medio que es Medio dulzona Y los rellenas Con atún Hecho como a la mayonesa Con Con un montón de cosas Es como si fuera Un pan de jamón Pero dulzón Agridulce Ok Pero en vez de jamón Atún Pero tú Tú debes estar alegre Por también un poco De la migración loca Que le ha pasado Gregory mandó el comercial Mentira No Mentira Mentira Arrasador Arrasador Ah no No lo ha conseguido No lo ha conseguido No es muy difícil Ese comercial no existe No asusten Lo hacía Este Uno que siempre estaba Con José El arrasador Era el actor este Que siempre Que era como La dupla de José ¿Quién era? Napoleón de Fit Claro Napoleón de Fit Napoleón de Fit Claro El calvo El calvo Claro Yo todavía cuando no era famosa Mi amor Yo fui la protagonista José Lito O sea José Lo hacía el personaje A José Lito Y su tío le decía Tío Napo Y era Napoleón de Fit Era Napoleón de Fit Y entonces Yo hacía el comercial Con Napoleón de Fit Que él hacía un personaje Tipo Ese es el pionono Mira nos está mostrando El pionono El club de Fit Gracias Eso es el pionono Sí Eso es como un brazo gitano Eso Un brazo Después Viteltoné Después está La ensalada rusa ¿Qué es Viteltoné? Viteltoné Pensé que me hablabas de un actor Lo hice con Viteltoné Estamos con un show de Viteltoné Te lo juro Que pensé que me enamoraba gente Estaba con Viteltoné Esa es una vaina Que es como una Es como una carne Que es Cocinada Y la ponen en fetas Como si fuera un fiambre ¿Qué son fetas? Se llamariste a jodida En esa navidad también Coño Ay yo estoy odiando Toda la navidad Está jodida La niña jodida en navidad La niña No y entonces bueno Yo soy la niña triste El jamón plum row Pero con todo el jamón Con toda la comida Claro Bueno es como una especie de jamón Pero de carne De carne Carne de res Ok Entonces no es un jamón No Ya va Pero escúchame una cosa Escúchame Caterina Allá ¿Qué es el...? Acá es imposible Explícale algo Estos lobos de mierda Me voy La noche buena se celebra Obviamente A mí me pasa Este trago amargo Ya va ¿Qué celebra la noche buena? Obviamente El 24 El 24 se cena Se cena Y a las 12 de la noche Están todos ese poco Niñitos abriendo regalos Coño en la madre Yo digo coño ¿Qué es la costumbre? No porque la costumbre Yo soy grinch En ese momento Claro Porque yo estoy echándome los palos Marica Y uno tiene que estarle Abriendo el regalito Al niñito No mi amor El regalito se abre Al día siguiente A la mañana Que uno está Evria todavía Pero por lo menos Dormiste dos o tres horas Déjame decirte En Venezuela también A las 12 tenemos regalos ¿No? No esperábamos a dormir Ah yo esperaba dormir Yo a mis hijas Esperaba dormir Mamita al día siguiente No pero queremos a las 12 Bueno tuve que empezar a las 12 Y yo imagínate Echándome los palos Tener que armarle la Barbie La casita de la muñeca Horror La Barbie con todo al revés No te molestes por eso No pero eso es horrible Y cuando te toques a abuela Bueno ahí va a ser otra cosa Ah Ahí va a ser otra cosa Porque ahí es nada más en Navidad Que te lo van a llevar Escuchame entonces Se cena La abuela borracha ¿Tú no viste ese video De la abuela Que tengo el niñito No Lo tienes ahí muestra La abuela Esa se lo mandé Esa se lo mandé A Pablo Dybala Yo se lo mandé A Pablo Dybala Muéstrame Le digo Bueno mira lo que voy a hacer Ah ¿Verdad que es el tuyerno? Ese es mi yerno Pablo Dybala Como para que le dé miedito Como para que le dé miedito Le mando el video Para que le dé miedito Dile a Pablo Que le mando a decir No ¿Estabas ahí bien? Sí pero no Me equivoqué ¿Puedo mandarle un mensaje Un mensaje a Pablo Dybala también? No pero lleva que me muestre El video de la doña borracha De la abuela borracha Es para saber Que claro Y le mande un mensaje a Pablo Dybala Claro La abuela borracha Que ella está tomándose Ella está tomándose Su champañita Y Pura hueona Pura hueona Es que es muy difícil Epa foto huevo Epa foto huevo Coño na madre Pero es que estás buscando el de ella Busca el de él Es que se lo mandé No sé si lo mandé Ah o lo mandé acá Espera Es que lo mandé a una familia Tiene mucho grupo Tengo mucho Es que me vuelve loca Este teléfono es una ladilla Es el teléfono Cuando cuando Tiene 780 comentarios sin leer Exacto Para que la gente no se trauma Y que no es a ti Que no te contesto No es personal No es personal No le contesto No le contesto a nadie Mamá Estás jugando Como el conejito bebé Mamá Estás jugando Claro No sé ¿Dónde está la vieja? Ay Me emocionaste Y no tienes nada De videos de eso Sí Yo lo tengo Ajá Y luego celebran también el primero Y el primero también Y el 31 Comiendo Tito de bala Comiendo ¿Qué es Tito de bala? No sé Esas cosas que también No, no Tito de bala Tito de bala El 10º de futbolista del mundo Maldita Maldita Pablo de bala Marica Coño Tenía la nueva Que ocho No me hace pasar De verdad Ah, no Ya Ahora creo que me acordé ¿Dónde está ese video? Pasó todo el día Coño Tengo palabras Coño Esto lo puedes Esto lo puedes editar un poco Ah, acá está Mira, lo encontré Lo encontré Mira Mira A ver Ahora me lo tienes que pasar a mí Para editarlo y ponerlo La gente lo vea Esto soy yo Esta soy yo Ah, ya, claro Es el video Que se Muchachos Donde hay un bebé Como tumbando Una copa de champaña Claro Salvo lo importante Claro Salvo lo importante La pochita No me sabe A Pablo A Pablo Déjame preguntarle Claro Él es argentino Pablo No me dan bola a nadie Dice Coño Esta mi suegra loca Esta borracha Yo no voy a hablar hablando solo Yo dije que él era como un panetone Maldita sea Lo amamos a Pablo Hola Pablo No, no me da bola Y ustedes pensaban que el Mitch Simpson iba a ser horrible Miren Ajá Entonces Mandarle un mensaje a vos Sí Bueno, Pablo Coño la madre Hola, Pablo Mi amor Bueno, estoy acá grabando un podcast Con un amigo venezolano Entonces, bueno Saliste Te mencioné Y bueno Nada Te estoy mandando un saludito Porque, bueno Soy fanático de la Juventus Te quiero mandar un beso Mira Soy gran fan De la Juve Y bueno Le mando también un abrazo a Cristiano Que lo quiero mucho Cuando quieras venir a Miami Me avisas Para grabar el podcast con nosotros Ok Bueno, acá te esperamos Paulito No, no Estamos en joda joda Así que no nos des bolas Ok No me puedo creer No me puedo creer No me puedo creer Por favor Tienes que me responde No, no es que te respondo Y te mando la contesta No te respondió Kylie Jenner Pero Esto es lo más De Paula Adibala Mi amor No, yo me hablo con mi yernito Ovello Yo me hablo con mi yernito Soy una super suegra No, marica Yo soy una super suegra Él tiene que hacer Como una piedra en los dientes Mi amor La suegra que tiene No jodas, claro que sí ¿Cuál es tu canción favorita, Oriana? Mira, hay muchas A mí me gusta el último tango El último tango Luna llena Que ahora, por cierto Están nominadas como Mejor video pop Después están nominadas Como la mejor coreografía La mejor Está en una película También La vi por Netflix Ah, pero esa la tienen que ver Chama Ay, Chama Chama, Chama ¿Cuál? No, la tienen que ver ¿Cómo que se llama la...? Se llama secreto bien guardado Esa Y ella es una chica judía De los años De la época de la guerra Cuando los nazis llegan a Argentina No es esa la que vi Tiene otra también Es una sola palabra Como la... Ah, perdida Esa Esa Ella vio que salió Esta serie de Netflix Que de verdad fue un éxito Se mantuvo No sé La otra ¿Cómo se llama? Secreto bien guardado Que hace una... De una judía Que se enamora de un nazi Está muy, muy linda la historia Es un libro Una ficción De una autora argentina Hicieron estos cuatro capítulos Creo que dura la serie Que está bien buena Búsquenla Secreto bien guardado Y ella hace... Ella es la protagonista Y ahora le gusta más actuar Le gustó como la onda Porque ve que Como que llegas a más gente Es como que... La música también Lo que pasa es que la música Es un camino O sea Se rema un poquito En dulce de leche Y... En... Mira ya va Pero... Se rema en dulce de leche Te iba a preguntar Si te pusieron al canta Pero no terminamos de hablar De la navidad argentina No subimos en la barra Claro La garrapiñada La garrapiñada Entonces Él se come pan dulce No, pinino ¿Cómo es el nombre? Garrapiñada El toné El pionono ¿Y tú le has metido cositas venezolanas A tu navidad? Siempre Claro, yo le meto las hallacas Yo le meto el pan de jamón ¿Y qué le gusta a Oba? A Oba le gusta El pan de jamón Le encanta Y a mi suegra Le encantan las hallacas ¿Qué te iba a decir? Y a mis hijas también Le encantan las hallacas ¿Quién las hace? Las mando los de las comas Muy bien Claro Porque te iba a decir Una de las cosas Que unos también Se acaban de hecho La desgracia De la migración Es que bueno A Argentina Llegó un montón de gente Que me imagino Te mandan tequeños Pan de amor Imagínate Cuando yo llegué A Argentina Yo tenía Hace 27 años Que llegué yo a Argentina Ni una malta existía No existía Nada Un tequeño Ni por Aman los tequeños Pero O sea Por favor Sí No, no Y ahora Con esto de que están Tantos venezolanos Yo tengo todo lo que yo Ganata Garepita Tequeño Empanada frita Empanada de cazón Sí, mucha gente Siendo de emprendimiento Bueno Mucho gastronómico Con cariño Y bueno Y sabroso Y sabroso Y estamos todos Digo, no me mandes nada ¿Quieres volver a parar? ¿Quieres volver a modelarnos Un poco tu culo? Para terminar Con esto Por favor Caterinfulo Ha estado En nuestro podcast El día de hoy Nosotros no podemos estar Más contentos Honrados Que de verdad Te guste Lo que hacemos Nos promocionan Nos quieren Nuestra madrina honoraria Madrina Y qué maravilla Que hayas visitado Una vez más Ahora El Conecto Estudio Díbal Sí, sí, le contesto No me da bola Pablo, me leíste Te leyó No me claves Te deja Te deja En azul No me claves Acá por ahí Eso es lo que metí No me claves Flaca No me claves Tus puñales Le voy a mandar La foto Que estaba bonita La foto esa Y después No hacemos más Hacemos más fotos Ahí le mandé El trabajo que tienen Que hacer todos ustedes Peitroncitos Los que vieron esto En vivo Y los que están Viendo esto Es decir En redes sociales Lo maravilloso Que fue este episodio Con la reina Caterine Full up La única La inigualable Para terminar Como no hay bonus Porque como este es un episodio Mira, hay gente Que te hizo Pregunta amor Contestar De los peitroncitos Peitroncitos Saben que ahí En Crowcast Está Ask the question Igual el club Peitroncitos Pueden hacer cualquier Dice May No, eso ya viene Eso va a ser Para la primera El primer episodio El 3 de diciembre Será eso Mira, Katy, ¿cómo estás? Estamos cenando Perdón Ay, mira Le está haciendo Una videollamada ¡No! Una videollamada Con Pablo Y ahora En nos reiremos De esto, muchachos Qué pena Ay, qué pena Que está cenando Te dijo Ay, yo me voy a matar Oriana me mata No, además Que como es la suegra Es esa vaina De Ay, estamos cenando No interrumpen la cena Capaz que no interrumpen la cena Seguro, está cenando Con Cristiano Porque hoy es Shabbat Ah, no, hoy es lunes Bueno Estamos cenando Perdón Me dice Esa foto se la mandaste tú Sí, esta se la acabo De mandar yo Va, ya está No lo voy a joder Mira, dile que le mande Un saludo a Alex Terminando Mi marido me dice ¿Cómo estás? Terminando No, dile acabando ¿Es lo mismo para ustedes? A ver Bueno, hay gente Preguntas para Full Love Dice ¿A qué dirección mando los papeles Para que la Full Love No adopte? Dice Amanda Mira otra Amanda Ay, mi amor Y es Amanda Tienes que adoptarla Claro Tienes que adoptarla Mi amor Mira, Raquel pregunta ¿Es verdad que Caterine Se puso un chip Para elevar el deseo sexual? Sí, claro Testosterona No, en realidad es Sí, tiene un poquito de testosterona Y un poquito de estrógeno ¿Y si es verdad? ¿Y si tiraba? Te pusiste toda carne Lo que pasa es que cuando uno Te vas a las hormonas Esto está bueno porque es como que Te nivelan un poco Y te quitan todo lo que son No solamente es por una cuestión sexual Sino que también te quitan todos los síntomas De la menopausia La piel tan reseca Todo tan reseco Te refieres a Todo es como que uno está No vaya a decir Uno está como dispuestita No vaya a decir Uno Cuando se refirió a los resecos Uno está como Uno está como siempre lista ¿Entiendes? Es como que te tocan y uno es amable ¿Entiendes? Porque si no estás como ¿Qué quieres? ¡Sal de acá! ¿Qué quieres? Que me estás rayando las paredes ¡Coño! Bueno, bueno ¿Qué quieres? ¡Qué fuerte es la pared! Cuando uno era jovencita Que apenas el novio te tocaba Uno Ya, eso sí El lago de los cines Ahora es como que el mario te hace El mario te hace Como diría el conde del guácharo Como resbaladero de mono Elegante Hashtag elegante Viste, con Maite hablamos De su vagina de Sarovsky Y contigo hablamos del fluido vaginal Pero que fuerte Y como esta gente sabe Lo promocionaste Lo tinteaste Claro, pero es que No, porque Porque me impresiona ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque este es mi libro Ah, ya Espléndido Mira, ajá Gracias por traer a Full Love Y si debería ir a YouTube Caterine, please Mencióname Escuchar tu nombre Que la menciones Viviana de Cire Viviana de Cire Me invita con coño O me quito O arranco el pozo No, yo veo a Caterine Y yo Caterine Vente ya, vámonos Dice Caterine ¿Cuál es la diferencia Entre quesillo y flan? Dice Carole No sé ¿Será porque le meten? Porque allá en Argentina Hacen flan Y acá hacen Y en Venezuela Hacemos quesillo Y yo no sé ¿Será que a uno Le ponen dulce de leche Al otro? No Es lo mismo Igual Gaby, Caterine Yo soy de Maracay Soy familia tuya A la otra villana Decirle ¿Cómo se llama Ese chip para la menopausia? El Pellet Se llama Pellet Pellet El Pellet A ver en el grupo El Penet Pellet En el club patroncito Dice la cantidad de huevo Mira, mira, mira Ah, mira Estamos hablando De que es mi marido Estoy en el Depto Ah, no ¿El Depto es el departamento? El departamento Mi marido Increíble El Depto Y Divalo no Nada No Me dio Me dio el visto La dejó en azul Es un Allen cualquiera Sí Es un Allen cualquiera Es un Allen cualquiera Es un Allen cualquiera Viste Así no se trata la suegra Esta está loca Mi suegra Yo fuera tu yerno Sí No te trataría así Pero nada contra ti Divala Eres un gran futbolista Claro Me maltrata Yo voy a hacer Por eso Ese niñito Cuando Los nietos Se merecen eso Que si se me cae La copa de champaño Yo salvo la copa de champaño Tú estás diciendo Que estos ya van a tener hijos Y todo Eso asusta Eso asusta No, no, no Escucha una cosa Sobre Divala Escucha una cosa Sobre Divala Divala Juega con Messi En la selección argentina Y juega con Cristiano En la Juve Y la novia Es hija de Caterine Fulop Tú me puedes decir Marico ¿Cómo es esto? Divala Con una piedra En los dientes Eso Yo le digo Te tienes que quedar Con una piedra En los dientes Hay gente que nació bendita Totalmente Totalmente Mira, te queremos mucho Bueno, mi amor Ay, los amo Podemos seguir Tres horas aquí Pero no queremos molestar a Osva Chao, Osva Ya voy para allá Osva, vamos a comer todo Ahora queremos un saludo de Osva Fíjale un saludo a Osva Por favor ¿Qué escribiste hoy? Sí, porque le manda garabato Dile, mande un saludo Pero que Se rascó Sí, un saludo bueno Bueno, así como cuando están en la cama Baby, que mandes un saludo bueno, bueno Como cuando estás en la cama Para toda la gente que está bien Nos reiremos Gracias Eso se escuchó en la nota de Bodecaterina ¿Qué? Osvaldo Sabatini Aparte, no hay nampallión más argentino que Sabatini Sabatini es increíble Sabatini Es increíble ese apellido Sabatini Yritini Yritinista, mi amor Claro Que es mi cuñá Normal ¿Cómo se llevan ahí? Ay, divina ¿Qué coño? ¿Tú te llevas mal con alguien? No Tienes que empezar por ahí Mal, se me olvida Porque, viste, como tengo memoria corta Verga, yo debería tener memoria corta Para eso Mira, ¿y cómo se llama Tu mano derecha en tu casa? Juanita Juanita Le mandamos un beso a Juanita Ay, mandemos un beso Juanita Se caló el podcast contigo Beso Está linda ahí No te responde Pero ahora nadie Ah, mira, sí, grabando audio Ahí está, ahí está Muy bien Tenemos directamente Un saludo como cuando estoy en la cama ¿Cuál? 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 ¿Qué? ¿Cómo cuál? ¿Qué? ¿Qué? Baby, no sé Todos están muy sollados No, un saludo nada más Un saludo, un saludo Exacto Sexual Es que la tía Yanma Pobrecita Tiene la mente retorcida Así que tranquilo Mi amor Di hola Ale Yanma Un saludo a mi gente de Venezuela Que como cuando estoy en la cama Coño, cuando están tirando Ustedes no hablan No hay comunicación En ese sexo Vamos, mi putita Vamos Chao Me tengo que ir No, no Me tengo que aplaudir Porque cada vez mejor Muchachos Bueno, no lo dijo Osvaldo Pero lo dijo la Cate Gracias por acompañarnos En este mid-season Seguramente será publicado En YouTube Más adelante Quieran ¿Cómo nos vamos a querer? No, por favor Cada vez mejor Cada vez mejor Chao Los amamos, bebé Che Eso ¡Llamaré! ¡Alen! Tengo una sensación de inseguridad ¿Por qué, bebé? Horrible ¿Qué te está pasando? No tengo seguridad No tienes seguridad Tienes que tener un seguro, entonces Por eso Antonio Watt Es para ti ¡Antonio! ¡Claro que sí! Antonio te va a asesorar ¿Qué tipo de seguridad necesitas? Seguridad emocional No te la pueda Ok Seguridad financiera Tampoco Pero seguridad De salud De salud Claro que sí Porque estamos en el proceso De estos días de Lobamacare Eso es ahorita Activos Eso es ahorita Si tienes social Si no tienes social Si vives aquí Con cualquier estatus migratorio Antonio te va a decir ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo lo tienes que hacer? Además no te asustes Porque hay gente que cree Que si se mete en Lobamacare Después queda como con una deuda No señor, uno paga hasta donde puede Y si hay Jan Marí ¿De qué hablas? Yo vivo en Argentina Seguros Internacionales También te los tiene todos En Venezuela En Argentina En Chile En donde tú estés En el mundo Antonio Watt Tienes para ti La respuesta además es gratis La consulta No vas a perder nada Esta publicidad es increíble Es la mejor publicidad Antonio Watt ¿A Watt se escribe? A W A K Mira Llegó Pack Forward Fantástico Con la caja que necesitábamos Para enviar todas las cosas Que queremos mandar a Venezuela ¿Qué vas a enviar? Este peine Que no solamente es peine Es espejo Aquí está Peine espejo Mira los audífonos Que me regalaste Los pro que necesitaba Mentira Nunca me los regalaste Desgraciado Una lima usada ¿Una lima usada? El Funko Pop Que tenemos hoy en el episodio Es mío No, pero mándalo Las llaves Las llaves de mi casa acá ¿Más mandalas a tu casa? Mira, te acuerdas Cuando fuimos a Dubai El Burkhalifa Importante siempre El Burkhalifa Y creo que Sabes que Pack Forward Además se especializa Porque puedes mandar Cosas refrigeradas Tienen cava refrigerada Puedes mandar comida Congelada Refrigerada Todo Ahí está ¿Unas que lo mandas? Ya Unas edamames Unas edamames deliciosos Pack Forward Se encarga de dejar eso En la puerta de la casa A que tú le digas Además te llegan correos Con el estatus Ya salió su carga Ya está llegando su carga Su carga fue recibida Es perfecto Escríbeles Contáctalos de parte Y nos reiremos de esto Pack Forward ¡Ya Marí! ¡Alen! ¿Sabías tú Que el ron diplomático Es el único ron Que cura el coronavirus? ¿Qué? Cuéntame más No, no es así Es mentira Es falso Por si acaso Pero cómo divierte Y cómo alegra la cuarentena ¿Qué sería de la cuarentena Sin un ron diplomático? ¿Cómo hago yo Sin el ron diplomático? ¿Cómo hago yo Sin el ron diplomático? ¿Cómo hago yo sin ti? ¿Cómo hace la gente? Ah, es que ¿Dónde lo consigo? Porque no quiero salir de mi casa No, quiero que me lo dejen en la puerta ¿Cómo? Drizzly.com Drizzly.com ¿Cómo ven acá en pantalla? Ahí está No, porque hay que Esto hay que sobrellevarlo De alguna manera Hay que hacerlo Ron diplomático ¡Descubre el ron! Descubre diplomático ¡Hazme la chaqueta, mi güera! ¿Cómo me gusta hacerte la chaqueta, mi güey? ¡Hazmela como G&G! Personalizada Ninguna chaqueta Te la hago igual a la otra Chaqueta larga Larga esta chaqueta Y con todo lo que te gusta ¡Cántamela! ¡Ay, G&G Boutique! ¡Es para ti! ¡Es para mí! ¡Ay, G&G Boutique! ¡Es para ti! ¡Es para ti! ¡Yau! ¡Y! ¡Y! ¡Yamari! ¡Alen! ¡Está lista para mojarte la brocha, mi reina! ¡Toda completa! ¡Hasta en el balde, papá! ¡Que llegaron los King Painters! ¡Ay, divino con todos los colores! ¡Que a mí me gustan! ¡Los King Painters! ¡Ay, divino con el tirro! ¡Pégamelo! ¡Sácamelo! ¡Ah! ¡Los King Painters! ¡Ay, por favor! ¡Pónmelo del color que me gusta! ¡Rojo! ¡Los King Painters! ¡Ay, papá! ¡Esta gente no se droga de verdad! ¡SKIN PAINTER! ¡Sabor! ¡En toda Miami! ¡Claro que sí! ¡Llámalo! ¡De parte! ¡Nos reiremos esto! ¡Llámalo ya, pipo! ¡Vaya, ya! ¡Y tú tenías mima! ¡Sabor! ¡El Rialto! ¡De Miami! ¡Llévatelo! El que quiere comprarte la casa ¡Ah! El que quiere alquilar el apartamento ¡Uf! Aprovecha el momento El mercado está más barato Pídele que te venda, te alquile, te compre, te rente Todo pa' ti, papá Elan es el real turpapá El real turpapá Tu real turpapá Venga hasta abajo, si no te mames el culo El real turpapá Pupá, pupá Llegó el saludo de Bobal Por favor, escuchen esto Hola Ale, hola Yama Los saludo y les pido que me devuelvan a Cati Que la estoy esperando para almorzar Estoy muerto de hambre Voy, me beso Me beso Esta fue una producción de Connector Media House Gracias por ver el video Gracias por ver el video